¡Suscríbete al canal! ¡Ve a disculparte! Lo siento por... Lo siento porque seas tan fea. A ver, Pepeito. Pepeito, ¿qué sigue después del planeta Marte? Miércoles, maestra. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Dale like y suscríbanse al canal. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!